Ida Misacero es una periodista que por más de 10 años ha trabajado en favor de la protección animal y de los ecosistemas, razón por la que tomó la decisión de ser candidata al Consejo de Barranca Bermeja. Durante los últimos 10 años como defensora de los animales he sido testigo del maltrato y abandono cruel de los seres sintientes. Por eso, viendo la falta de políticas públicas, del compromiso y la voluntad de los entes territoriales, he tomado la decisión de participar en este proceso actual como candidata al Consejo Distrital. Necesitamos participar, hacer la incidencia política para gestionar ante la entidad territorial los recursos que se deben apropiar por ley y participar en esto a través del control político para que los seres sintientes tengan los beneficios que se requieren para evitar todas estas situaciones graves. La candidata invita a la comunidad que se sienta identificada con la causa a apoyarla en los próximos comicios. Es hora de que juntos trabajemos para llegar al Consejo Municipal y realmente encuentren en esta oportunidad con un ser como yo, transparente, responsable y muy apasionado por el trabajo de los seres sintientes. Logremos estos propósitos a través de la política pública, esas esterilizaciones gratuitas cada dos meses para estos animalitos. También el Centro de Bienestar Animal y el Hospital Público Veterinario, por qué no, para que todos nuestros animales tengan condiciones dignas y para todos tengamos ese bienestar. Recuerden, Partido Colombia Renaciente número 14, el Partido de la Palomita, juntos por los seres sintientes y nuestra fauna silvestre. La candidata espera el apoyo de sus simpatizantes el próximo 29 de octubre para lograr ser concejal de Barranca Bermeja y trabajar en pro de la defensa de los animales y el medio ambiente. Gracias.